qué tal chicos y chicas gamers a la vera gracias a este nuevo vídeo para el canal chicos hoy les traigo un nuevo unboxing de mi regalo de navidad que me encargue yo mismo hermano así que para arreglar el computador y mejorar un poco la calidad de sonido lo vieron por una historia en instagram hermano así que aquí ya me llegó vamos a tratar de abrirlo porque está cerrado obviamente sin romper nada está súper ansioso porque llegará hasta me enferme así que casi le veo a la pantalla guayín como ven en el título igual ya va a salir lo que es así que no va a dar spoiler pero hoy está súper cerrado ah ahí está o ahí está el primero aquí está lo primero que había encargado son dos cosillas no más lo otro va para enero si es que se puede para enero febrero se hace el siguiente pedido así que vamos a ver vamos a ver vale ya estamos listo hermano ahí ah ah ya 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 aquí rompió hasta la bolsa compañeros ahí está chicos el micrófono gaming quadcast un micrófono autotune de todos los streamer streaming y por acá una ssd de 2000 perdón de 500 de 500 gigabyte de 2000 a la camarita de acá no sé si la tomará a ver vamos a revisar ahí está está súper bueno y bueno para aquí yo yo pienso que voy a poner los juegos por ahora porque el pc no lo pienso formatear todavía porque si no no va a quedar como original y me recomendaron no formatear lo aún así que todavía no lo quiero formatear y aquí está lo que estaba esperando ya que quería cambiar mi micrófono yo sé que mi micrófono se escucha bien en lo directo pero no era igual que esto que así que esa es la diferencia obviamente que no igual porque no son los mismos así que vamos a sacar esto por acá vamos a sacar esto por acá oh vale ahora sí sacamos esta cajita a ver a ver a ver a ver aquí por atrás también está enganchada ahí sí ahí sí estamos enganchada listo a ver a ver a ver a ver como se abre se abre ahí está que bonito que bonito a ver a ver los manuales que uno nunca lee así que los tímites chavo para allá lo que me importa es el micrófono ahhh ahhh que bonito amigo a ver se está viendo o no se está viendo en el vídeo si se ve si se ve si se ve ahhh ahhh que bonito uy que pesa que bonito hyperx gracias por patrocinarme este vídeo ahhh si claro hyperx ahí está chicos ahí está que les parece la prueba de sonido eso sí en directo chicos la prueba de sonido en directo pásense por los directos vamos a estar sorteando unos dos de estos así que pásense lo otro que tenía pensado comprarme era un gabinete para cambiar el pc o sea todo la estática porque mi pc solo tiene un ventilador ventilador y el pc que tenía en mente o sea el gabinete tiene un ventilador trasero y tres frontales y se le pueden agregar más y son rgb y estaba súper barato así que eso yo lo voy a ver que lo voy a tener que comprar para enero o para allá para enero o febrero y aparte quiero comprar también dos ram de 8 gb a 2.666 GHz si ustedes tienen alguna recomendación de alguna tarjeta las mías son ballesti están en el canal ballesti sport 8 gb 2.400 GHz las que tengo por dos así que aquí viene el cable usb que no tengo más usb dentro de del pc así que voy a tener que colocar unos unos bow que creo que se llaman o son usb que traen más usb aparte de uno así que eso creo que va a tener que ponerle para conectar cámaras y cosas que no consuman tanto tanto ok esto va directo obviamente directo al pc de baile y pues esto es todo no hay más nada la cajita la podemos cerrar y ahí está chicos a ver vamos a ver unas tomas por el otro micrófono por el otro por el otro cámara ahí está la cámara tiene el botón de silenciado como lo pueden distinguir hoy el botón de silenciado se le regula la calidad de cuánto sonido quieren si lo quieren muy lejos muy cerca y en la parte trasera lo tienen para regularizar dependiendo el sonido si quieres que tome por los dos si quieres que tome completo si quieres que solo tome por delante y y hay otro más que no me acuerdo en estos momentos pero tiene cuantos tipos de tomar sonido redondo delante delante tras y el otro no me recuerdo mucho cual es así que chicos gracias a todos por el apoyo hermano un saludito y y eso ahí está no micrófono hi perechico ay señor así que eso chicos y chicas gamers a la vena gracias por ver este vídeo la prueba de sonido se va a hacer en los stream así que atento pendiente de dejar su like si quieres participar por unos 4 de esto dale chau chau chicos nos vemos bye bye chau 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 chau